Esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, público maravilloso, como pueden observar, pues estoy grabando desde mi pequeña cocina. Pues no sé si a todos les va a agradar o no, y si no, pues les pido mis disculpas. Ya que en esta oportunidad, como ustedes pueden contemplar, aquí tengo a la para mi hermoso niño, ya que hoy sí se les dio por amanecer con mamitis, y pues ya saben, a la edad de ellos hay que disfrutar estas pequeñas etapas que no duran para toda la vida, ¿verdad? Son etapas que para mí son inolvidables, ya que pues conforme ellos van creciendo, van entrando a nuevas etapas en donde, pues conforme la edad, después ya no quieren saber ni de mamá ni de papá, ya se olvidan de uno, ya entran de lleno a dedicarse a otras cosas. Entonces, mientras el bebé me permita disfrutar de su compañía, prefiero mil veces, pues disfrutar cada segundo de cada travesura, porque también a la edad que está mi niño, es la mera etapa de travesuras. Entonces, para mí, pues es satisfactorio poderlo cuidar, poder tener ese privilegio de estar en mi hogar, estarlo cuidando, ya que pues podría decirles que en su momento también me ha tocado salir a laborar fuera de casa y créanme que cuando me ha tocado hacerlo, es un momento que para mí es muy complicado, porque como madre y como sobreprotectora, siempre ando ahí pensando, ¿será que mi hijo está bien? ¿Será que mi hijo ya comió? ¿Será que no está llorando? Cosas, ¿verdad?, que solo uno como madre pues siente esa preocupación cuando está lejos de sus niños. Y por eso mismo comprendo a aquellas madres solteras que tienen que hacer ese gran sacrificio de salir a trabajar y descuidar lo que más aman, ¿verdad?, que son los hermosos hijos. En esta oportunidad, público maravilloso, mientras les voy mostrando cómo es que le preparo a mi niño gelatinas caseras, que es un postre que él acaba de descubrir y que le ha llamado la atención quererlo probar. Entonces, sí, yo tengo la posibilidad de prepararlo, ¿por qué no hacerlo, verdad? Y mientras les voy mostrando cómo lo preparo, quiero brindar mi punto de vista respecto a la gran broma que le hizo Wilder a Nora, que créanme que el día de anoche cuando estuve viendo esos videos yo me quedé muy triste por Nora y me puse a pensar de que, pues, por una parte no estuvo bien lo que ella hizo, ¿verdad?, de tener comunicación con una persona que de una u otra forma, pues, no traga del todo al patrón de ella, ¿verdad? Y que también, no solo eso, sino que Nora sabe que elabora en un canal que se ha convertido como el tiro al blanco, que es al que más bombardean con hate y al que quisieran varias personas que desaparezca, ¿verdad? Entonces, para mí, yo sé que no es tan aplaudible lo que Nora hizo de tener cierto roce con el hate de su propio jefe, pero también hay que comprender de que eso que Nora trabaje para el canal Videos Chapin y que el patrón sea despreciado por ciertas personas no quiere decir de que esas personas tengan ese mismo desprecio con Nora, ¿verdad? Porque en ocasiones hay veces que desprecian a alguien que tal vez tiene amistad con uno, pero no es el mismo sentimiento que le tienen a uno, pero como también existe un dicho que dice que el que es mi amigo, pero a la vez es amigo de mi enemigo, no puede llegar a ser mi amigo porque de una u otra forma, pues, puede terminar traicionándome, ¿verdad? Entonces, Nora debería de tomar esa precaución para su bien y para el bien de la persona que le está brindando un espacio en un canal en donde gracias a ese espacio brindado ella tiene la posibilidad de no solo ser reconocida, sino que también apoyada por otras personas que se compadecen de ella y a la vez de vengar un sueldo del cual ella lo puede utilizar para solventar los gastos que tiene su hogar con sus niños, ¿verdad? Como ella decía, si se quedaba sin trabajo, ¿qué iba a hacer de ella? ¿qué iba a hacer de sus niños? Y en lo personal yo la compadezco y comprendo esa situación, pero a la vez también pienso que ella ya es una joven lo suficientemente grande y sabe perfectamente qué es lo que está haciendo. Lo que sí compadezco y comprendo de ella es de que ella dice es que por mi vicio, sí, es verdad, por el vicio ella puede llegar a hacer muchas cosas, pero también tiene que ponerse a analizar de que pues como le dijo Wilder, si a ella se le antoja un par de cervezas y no tiene el dinero para comprárselas, mil veces preferible pedírselo a alguien como por ejemplo a Wilder que la conoce, que tiene una amistad con ella, a pedírsela a alguien que le dará para su vicio, pero no se la dará sin pedir algo a cambio, ¿verdad? Pero de último hoy a la mañana me topé con la sorpresa que todo fue una broma fríamente calculada por Wilder, pero bueno, mi gente linda, para mí es lo mejor si el Wilder pues ha decidido denme permiso mi amor, denme permiso papi, dámese de la así, así, pues si para mí el Wilder simple y sencillamente la broma pues la hizo con el fin de darle a conocer o darle a entender a las personas que lo quieren ver mal que no lo van a lograr y que él no siente miedo porque sabe que no está ocultándole absolutamente nada al público, está bien, pero el consejo que yo le puedo dar a Wilder es que no se confíe el 100%, es cierto pues él dice que no tiene nada que ocultar, está bien que pues que él no se preocupa por eso, que porque no tiene nada que ocultarle a la gente, pero también pongámonos a pensar pongámonos a pensar de que aunque él no tenga nada que ocultar pues ya saben quienes quieran verlo derrotado buscarán la manera como perjudicarle y eso es lo que él debe tomar en cuenta que tiene que tener cuidado porque él es el encargado de mantener la imagen de su canal ¿verdad? a flote no dejar que su canal caiga hasta los suelos porque su canal es la imagen de él es la imagen de sus colaboradores así que para mí él tiene que tener mucho cuidado si tiene cosas que él pues piensa que no le afectarán tal vez alguien más quiere quiere ir más allá de lo que él da a conocer en redes sociales entonces si él sabe que hasta los que le rodean pueden llegar a traicionarlo entonces para mí sería conveniente que él pues tome su debida precaución que él recuerde que no todos los que le rodean pueden llegar a ser sus amigos porque aquí en esta vida ninguna persona tiene amigos solo tenemos conocidos porque en ocasiones hasta los que dicen ser amigos terminan traicionando a uno entonces para qué uno arriesgarse verdad pero bueno mi gente linda vamos a continuar en otro video platicando de otro tema y pues espero no les haya faltado el respeto con este pequeño análisis espero la opinión de ustedes nos vemos en la próxima